Con Super Astro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Bienvenidos al sorteo 17-12, estamos en Chance el Torado Noche. Para hoy miércoles 20 de julio nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las valuterias con su autorización. Entrega tus hijos a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido, seguro. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. El ganador esta noche. Número 1, 0, 3, 8. Resultado 10, 38. 10, 38, número ganador. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.